Hermano Puertas, después del ayuno, ¿cuánto tiempo debo esperar para tomar vitaminas? Las vitaminas son refuerzo a la alimentación. Te puedes comenzar a tomar vitaminas cuando comienzas a tomar la sopa. Al tercer día no hay ninguna contradicción, no hay ningún peligro, no hay ningún problema. Vitamina es refuerzo a complemento a lo que tú te estás comiendo, no es problema.